No salga deleitando a los policías en este Viernes Santo acá en Ciudad de México. Momento de distensión este Viernes Santo en el día número 17 de la cuarentena acá en Colombia. Es el Silo de Silite de Palomontero con Gonzaga el Vallenatero de Silo de. Ahí viene más policía. Silo de Silite de Palomontero. En estos 17 días de la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional en Colombia acá en Ciudad de México. Y Gonzaga lo deleita con su música vallenante. Hoy Viernes Santo de 2020. Este es el día número 17 de la cuarentena. Hoy Viernes Santo de 2020. Este es el Silo de Silite de Palomontero. En esta noche fría después de la lluvia de la tarde sigue circulando gente caminando en moto a pesar de que nos producía desde la cama. Es el Silo de Silite de Palomontero. Es el día número 17 de la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional en Colombia. Y esto es Siloé, desde el Museo Popular de Siloé. Y así está pues el ambiente. Siete días de cuarentena, íbamos hasta el 27 de abril, pero el alcalde de Cali está hablando que la va a seguir en mayo, porque el pico está a mediados de mayo. Es cuando, según él, que es experto en la materia, dice que comienza a bajar pues la curva. Son 17 días de la cuarentena, acá en Cali, en la calle del Cauca, con un hábito y partido de Siloé. Esta noche pues, en Cali, en Cali, en Siloé. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.